Mi amado hermano, te invito a que este día te pongas en pie juntos con tu familia ahí donde estás, que levantes tus manos al cielo para que reconozcamos que su poder no ha cambiado, que Él sigue siendo el todo, todo poderoso. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres el le too. Tú eres grande y media como tú. Gracias por ver el video